¡Gracias! ...comenzó por el pie derecho del equipo de los Amosos. ¿Qué bien les vendría? ¿Otro caballero en su equipo? ¿Lo creen? Afirman que sí, porque seguramente hay un desgaste físico por parte de los atletas, tanto de Insa, pero como de Eric Alcá. Por formato de competencia, en las temporadas del sector de Estados Unidos se informan que lleguen en el esfuerzo. ¡Un caballero que es una leyenda! ¡Tres Juegos Olímpicos!